¡Hola mis coquetas! ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy les traigo este maquillaje súper sencillo, hermoso a la vez y un atuendo. Así que si quieren ver cómo lo hice, pues síguense quedando aquí conmigo. Bien mis amores, voy a comenzar aplicando en mis párpados este corrector de NYX. La verdad ya se me está acabando y quiero sacarle todo el impuesto, mis chicas. Bueno, voy a estarlo aplicando como les dije en el párpado con ayuda de mi dedito. En realidad, chicas, para mí en lo personal es mucho mejor aplicarlo con el dedo que con una brochita porque de esa manera se aplica una pequeña capita súper ligera y perfecta. Ahora voy a estar utilizando esta paleta. Me encanta mucho, chicas, esta paleta. Ya les dejo todos los nombres en la cajita de información. Y voy a comenzar a tomar este tono medio salmoncito para aplicarlo de tono de transición en toda la parte de la cuenca. Como ustedes ven, este color es de verdad bien discreto, ¿ok? Y disculpen mis chicas, atrás sale mi bebé y va a salir en todo el video. No estaba quieta. Y bueno, retomando, lo aplico en toda la parte de mi cuenca y lo comienzo a difuminar ya con esta amiga brocha mía y de ustedes que siempre la ve. El segundo color será este, que es una tonalidad un poquito más intensa, es decir, un subtono un poquito más naranjita. Con este voy a darle una supuesta profundidad en mi cuenca también. Así que lo aplico en toda esta parte ya con una brochita menor, como ustedes ven, pero muy parecida a la primera. Y con este voy a comenzarlo a difuminar, creando también como una especie de ahumado entre estos dos colores, ¿ok? Lo estoy haciendo así, con movimientos circulares, como ustedes pueden ver. Y cojo la otra brocha como para darle el acabado total, porque no me gusta que los colores como se diferencien entre uno y otro. Quiero que quede bien degradadito. Ahora, voy a estar tomando este color, que es como un tono huesito, la verdad. Y con una brocha ya más planita voy a estarlo aplicando en mi párpado, chicas, en toda la parte libre que quedó, ¿ok? Después de hacerlo a toquecitos, paso nuevamente con esta brochita. Como les digo, quiero que esto quede como un ahumadito, ¿ok? Más o menos así. Enseguida voy a estar usando este labial de la Splash, que la verdad es la primera vez que le voy a dar el uso. Es una tonalidad verde, mis chicas, bien oscuro, pero este se quemate, pero tiene brillito. Es como un tono medio satinado, ¿ok? Con este y con ayuda de un pincel muy finito, voy a comenzar a hacer el delineado en mi ojo. Ahora, este delineado, pues no será tan alargado, chicas, pero sí un poquito gruesito, como para destacar y que no se nos pierda al aplicar las pestañas postizas, ¿ok? Y como yo siempre les digo, el maquillaje está hecho para jugar también. Es decir, por ejemplo, en esta ocasión utilizamos labiales para hacernos el delineado. Y hoy ya que para mí y de repente para la mayoría de ustedes está acercándose verano, como que los labiales de colores, no sé, celestes, verdes, qué sé yo, chicas, naranjas, incluso hasta rosados, son perfectos para utilizarlos también como delineador. Ahora voy a estar aplicando estas pestañitas postizas que son de la tienda de un dólar, pero la transformamos. Si no saben todavía cómo transformar sus pestañas de un dólar a pestañas costosas, pues aquí, chicas, al final se los voy a dejar el videíto, ¿ok? Luego de aplicarlas voy a estar pasando un lápiz vainilla en toda la línea de agua para agrandar más nuestros ojitos, ¿ok? Ahora paso al rostro y voy a estar aplicando un aceite hidratante que es el de NYX y luego comienzo a aplicar mi base. Esta base es la de Urban Decay y me gusta mucho aplicarla con aceite porque es de verdad bien, bien mate, chicas. Y si no lo hago, yo ya tengo la cara mixta, entonces como que no me hace un buen trabajo. Se seca fácilmente. Luego aplico un poquito de polvo translúcido para sellar algunas partes, después de aplicarme un poquito de corrector en la parte de las ojeras, mentón, el centro de la nariz y la frente. Y ya está pronto, pronto, pronto esta parte, ¿ok? Ahora comenzaré a aplicarme contorno compacto un poquito para hacerme pues este tipo de bronceado. Y a la vez también tratar de estilizar mi rostro para hacerlo más alargado. Ahora aplico máscara de pestañas y vean que en esta parte no apliqué nada de sombra en la parte de abajo. Quiero que este maquillaje sea como veraniego y que a la vez luzca fresco, chicas. Como vieron, no apliqué tanta cosa para la preparación del rostro. Se ve todavía súper, súper natural. Incluso pasé poco de lo que es base para que no se vea una súper cobertura, sino más de día. Luego estoy aplicando un poquito de iluminador. Este es el de Jades en las partes altas de mis pómulos, en la parte baja final de las cejas, un poquitito en el centro de la nariz. Y pues ya está pronto, ¿ok? Voy a estar aplicando ahora este labial que es de la marca YC Collections. Y es de la colección de Pao, que se llama Tisha. Me gusta mucho este color y creo que está perfecto, combinable para este maquillaje. Pero como quería que mis labios luzcan muy, muy grandes, chicas. Y muchas me han dicho en mis fotos de Instagram que de repente me dice algo en los labios. No, es simplemente truco, mis muchachas. Pues de verdad, si no lo han visto, tengo muchos videos sobre esto. Aparte, pongo, como les dije, este lapicito en las partes de las comisuras de los labios. Muy ligeramente parecido al labial. Para que los labios luzcan muy, muy gruesitos y, pues, bonitos, ¿ok? Ahora, mis chicas, pues lo que ustedes verán es una peluquita. Lo que ustedes están viendo. No me quise peinar, andaba con mucha flojera. Pero es así como acaba mi maquillaje. De atuendo utilicé esta blusita verde militar de bobitos que me encanta mucho. Estos pantalones de mezclilla, pues, altos hasta la cintura. Muy bonitos. Y estos tacones que son, de verdad, muy, muy bonitos y a la vez cómodos. Y bueno, mis chicas, este fue el fin del maquillaje más atuendo. Espero que les haya gustado. Si les gusta, o mejor dicho, les gustaría más videos sobre estos, simplemente me los ponen en la parte de abajo. Las quiero mucho. Les mando un besototote donde quiera que se encuentren. Y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye. Si por alguna razón te perdiste los videos anteriores, aquí te los dejo.